¿Quién tiene la causa Otesur? ¿Vos iniciaste Otesur? Claro, yo soy denunciante de Otesur. ¿La causa Otesur? A mí no mirabas vos, no habías llegado a eso. Inicio esa causa cuando veo irregularidades en la declaración jurada de Cristina Kirchner. Yo me meto, veo que ella pone en su declaración jurada que tenía una participación accionaria en una firma Otesur de 9 millones y pico de pesos. ¿Eso qué? ¿Te lo hiciste por tu moto propio? Sí, para ir a mirar la declaración jurada de la presidenta. ¿De qué año? ¿Te acordás, Margarita? Tiene muchísimas sorpresas, ¿no? Y posterior a la muerte de Néstor, que esto es todo un detalle a los fines de las causas que investigan enriquecimiento. Cuando yo miro, veo que la señora Kirchner dice que tiene acciones por 9 millones y que le debe a la misma Otesur 3 millones o 4 millones. Entonces yo quiero saber qué es Otesur. Entonces empiezo a buscar de qué se trata para saber, bueno, en qué consiste, quiénes son los socios. Quería saber un poquito, la sociedad nada menos que de la presidenta de la nación. Y ahí me encuentro con la sorpresa cuando voy a la Inspección General de Justicia. Anotate ese porque es un organismo clave, cómplice de las causas de Chicón, Iván, Templo L, la IGJ y acá. Resulta que los funcionarios que tenían que controlar no controlaban nada. Y si alguien tiene que dar ejemplo en el manejo de sus negocios, era la presidenta de la nación. ¿Qué te llama la atención cuando empezás a ver esto? ¿Qué te llama la atención de Otesur? Otesur. No presentaba balances una sociedad inscripta hacía 4 años. No actualizaba su directorio. No pagaba las tasas mínimas que hay que pagar en la Inspección de Justicia. Y tenía un domicilio falso. La sociedad, la presidenta. Ahí es donde yo inicio la primera denuncia, donde digo, bueno, miren acá. La denuncia es por incumplimiento de los deberes de los funcionarios que teniendo que controlar no controlaban. Lo que ocurre es que cuando vos te encontrás con una sociedad tan trucha, empezamos a mirar qué hay por debajo. ¿Por qué es tan trucho lo de Otesur? Porque lo que sabemos es que de pronto siempre Otesur estaba lleno. Por ejemplo, la semana que hubo, ¿te acordás que se suspendieron todos los aviones y los vuelos por las cenizas volcánicas? Además, el hotel estaba lleno. Seguían facturando. Recordemos que Otesur es la sociedad controlante. El hotel es Alto Calafate. Claro, exactamente, sí. Yo busco la sociedad. Y la sociedad me encuentro con todas estas irregularidades. Estaba en una condición de ilegalidad total. La sociedad, la presidenta. A mí ya eso me pareció terrible. Ahora, me pongo a buscar qué hay por debajo de eso. ¿Qué esconde una sociedad tan irregular? Algo hay por abajo. Y Bonadio toma la misma decisión. Entonces yo amplío diciendo, bueno, no, acá hay que empezar a mirar los negocios que se manejan atrás de una sociedad tan irregular. Y ahí aparece la sospecha del lavado. Y explícame cuál era la conexión de Alto Calafate, del hotel que controlaba Otesur, y Lázaro Báez o las empresas de Lázaro Báez. Bueno, Lázaro Báez tenía en el inicio una sociedad llamada Valle Mitre S.A., que fíjate de qué manera crecen los patrimonios y los negocios conjuntos. Néstor Kirchner compra Otesur cuando Lázaro Báez. Otesur cuando Lázaro constituye Valle Mitre. Al tiempo de que Néstor se hace de Otesur, empiezan a llover los contratos millonarios que Lázaro Báez le hacía, contratando el Hotel Alto Calafate, transfiriéndole millones y millones. Pero para qué contrataba Lázaro Báez el Alto Calafate, que hacía dormir empleados de él ahí, dormir. Claro, exactamente. Era una contratación anticipada a hoteles llenos en realidad, cuando en algún momento él dice, era para los trabajadores que estaban haciendo una obra tal en la provincia de Santa Cruz. Esa es la famosa obra donde el obrador estaba a 500 kilómetros del hotel. Pará, frenate ahí. Eso es lo que hay que entender. O sea, lo que hacían pasar es que había un laburante, un arquitecto o un obrero de la empresa de Lázaro Báez que trabajaba a 500 kilómetros del Hotel Alto Calafate y todas las noches terminaba a las 6 de la tarde del trabajo y se iba a dormir a 500 kilómetros. Es como si yo me fuese a dormir a... No, mucho más que Mar del Plata. Como si me fuese a dormir a Santa Fe. Está 4.60 Santa Fe. Como si fuese a dormir, no sé, pasando Santa Fe. Como si me fuese a dormir a Armstrong todas las noches. El tema es que la contratación era por anticipado. Se le aseguraba al hotel esa transferencia millonaria fueran ocupadas o no las habitaciones. Entonces, ahí es donde empezamos a buscar, y vuelvo entonces al tema de los jueces. Bonadio, ¿qué hace? Bueno, empieza a tomar una serie de medidas, hace diligencias en febrero del año pasado, y en julio, en un día, dispone una cantidad de allanamientos, se lo criticó porque lo hizo con la policía metropolitana. Con la metropolitana, sí, exactamente. El Calafate, Río Gallegos, Comodoro y Capital, en simultáneo una cantidad de allanamientos, y recoge muchísima documentación. Documentación que, bueno, reafirma un poco estas cosas que estamos contando con bases documentales, el papel que Máximo Kirchner juega en todo eso, la causa está, a mi juicio, con toda esa documentación, lista para hacerse un picnic, un juez que quiere investigar en realidad. Contame esa otra, la ruta al dinero K, en la que vos entendés y mucho. La aparición de las cámaras, ¿cambia para vos? ¿Debería ser acelerar ahora a Casanelo todo? Sin duda, lo hizo. A partir del video esto, porque esto además ejerce una presión social muy fuerte, el juez creo que lo dijo ayer, nos sentimos muy mirados. El video puso al desnudo, obscenamente, las cosas que nosotros veníamos diciendo, más en términos jurídicos y con papelitos, pero todos dicen que la imagen vale más que tantas palabras, ¿no? Y así fue, eso generó una conmoción hasta para el propio juez. Y él dice, la causa cambió, él no tenía esa información previa, y eso permite destrabar mucho de lo que se estaba investigando. Ahora, el tema está, ¿a dónde va Casanelo cuando reciba la declaración indagatoria? A ver, explícame eso. ¿Qué tiene que preguntar Casanelo? Explícamelo. ¿Qué tiene que investigar? Ayúdame y hace pensar a la gente, ¿qué tiene que preguntar? De dónde viene y a dónde va, tiene que preguntar y tiene que averiguar. ¿Y si vienen los BAS y te justifican como una operación inmobiliaria ese dinero? A esta altura, los BAS es muy difícil que puedan justificar alguna cosa, que lo van a intentar, por supuesto, el juez es el que tiene que ir a mirar y buscar todo esto. ¿Podrían quedar detenidos después de la indagatoria? Sin duda, claro que sí, claro que sí. Yo creo que deberían estar detenidos en realidad si esto se hubiera hecho antes. Es interesante esto, Margarita. Si se hubiera hecho antes esto, o sea que los BAS, que ahora pueden estar mirando el programa, deberían saber que es muy factible que luego de la indagatoria queden detenidos. Sí, la indagatoria es un momento procesal que se le da al imputado para que ejerza su defensa, pero a partir de ahí el juez tiene días para decidir si cierra la causa o si dicta una prisión preventiva, si lo hace con los tipos afuera o con los tipos adentro. Y eso es lo que va a decidir el juez ni bien los cite. Si los hace con los tipos afuera o con los tipos adentro. Y se supone que vos dejas un tipo adentro para que no te empioje desde afuera. Exactamente. Y estos podrían empiojar afuera. Exactamente.